el tema doble jota que es lo que está pasando con el alfa el alfa como que hizo una el alfa dice pio y pone el paya temblar todo el mundo empara pero le hicieron en estos días de que él estaba de cumpleaños y le hicieron un relato en una discoteca usted sabe que cree si es lo que está buscando el caldo el caldo el caldo háblame de eso cree si lo que está tú sabes que el que me si yo soy altito en el blue yo tengo un renombre y yo menciono al alfa ya todo el mundo por los ojos mí que lo que está haciendo este loco es mentira porque del alfa que están hablando el alfa tú sabes que está número uno entonces todo el mundo el alfa dice pio y ya todo el mundo dice que se atribuye la puya que es para ellos para el mala controversia por ejemplo tú eres el alfa diga lo que sea yo soy otro tipo diga lo que sea por ejemplo tú eres el alfa son brutos no aprende yo aprendí yo aprendí yo aprendí yo aprendí yo aprendí palomón entonces todo el mundo quiere tirarle al hombre pero por eso es que este género no avanza está bien entonces la pregunta me él hizo ahora qué fue lo que hizo el alfa él tiró un tema y busca como dos tres y él como que le dio una quemadita a dos tres exponentes del género porque tiró su puya lo que hay que deducir a quién fue entonces todo el que se cree que fue para él la puya se le atribuyó que fue para él entonces es un corredero grandísimo en las redes y en la calle mira veo ahí a tu amigo el agua el agua el agua el agua pera el agua pera es tuyo el agua pera es tuyo es tuyo los exponentes del género que están haciendo hoy día trap y están haciendo como que un 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 género urbano un poquito más romántico no están no están en el movimiento te voy a hacer muy buena pregunta oh oh pero te voy a decir por qué cuando tú vienes a ver esa luz hoy mismo a doble jota ¿sabes quién está en hoy mismo? Jehová él me lo dijo en una reunión Jehová está allá tú te atreves un día un 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 día en la mañana a teorizar en hoy mismo a las siete de la mañana ay 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 los tapones yo caigo yo caigo la cuestión es hacer la diligencia ok oye repita la pregunta profesor la pregunta es tú sabes que hay algunos exponentes urbanos que puedo de hecho hablar con nombres si de mención por ejemplo daimo la mafia no pero espérate ¿dónde está? pero espérate ¿y cuál es? ¿y quién es daimo la mafia? él tiene un tema que lo pegó que se llama quiere mi ahora oye mi amigo hay artistas que tienen algunos temas que son románticos que tienen el trap también por ejemplo en el caso de Rochi el trap en el caso de Marvy es un artista urbano que tiene reggaetones un poquito románticos si chado bloc poeta callejero que se va entre el romance y el trap también está el lápiz consciente si un sinnúmero de artistas entonces ahora veo que desde hace un tiempo el tema de la ola es como el dembow si entonces ¿qué van a tener que hacer esos artistas? ¿se van a tener que montar en dembow? mira te lo voy a dar no digáis muy buena pregunta excelente pregunta entonces te lo voy a dar desde el punto de vista de artístico y desde el punto de vista como fanático ¿qué? como artista claro ¿como qué? como artista tienen que montarse en la ola porque si no lo hacen no comen la música de ella lo consume un público porque no es que no la consumen la buena música tiene su público que la consume ¿pero por qué? el público dominicano del género urbano tiene una loquera grandísima que lo que quiere estar escuchando es loquera ¿no entiendes? yo te lo digo porque cuando yo venía vi que Poeta subió algo en Instagram de algo nuevo que hizo ¿con quién? con Dyson yo vi un preview que era como con Dyson la vaina pero yo no lo he escuchado tengo que oírlo entonces Poeta tuvo que pero que hay artistas te voy a poner un ejemplo como LR ¿tú sabes quién es? lógico LR es un excelente artista él es muy duro en el romantiqueo pero hay artistas que no tienen gracia para su dembow para dembow hay que tener su gracia ¿tú me entiendes? ya lo sabemos a mí en lo personal a mí me gusta ese tipo de música que hacen ellos pero la gente lo que está en loquera y en la máxima y en tú sabes ya en dembow usted puede definirme el tema romantiqueo realmente romantiqueo musiquita romántica urbana tú sabes Chado Blow que le dieron un premio en estos días sí ahí vi pero no sé de qué era el premio pero vi que se lo dieron y está bien dado ¿verdad? claro porque Chado Blow es un superartista Chado Blow hasta toca piano ajá claro ya entiendo que bueno un saludo a mi hermano Elín que está activo del equipo de Chado Blow Elín exactamente nos metieron estos días que lo que pasa es que está un poco atareado que de que se floje viene para acá exactamente muy bien mira y Alessandra ¿qué pasa con Alessandra? ay 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 ¿eh? Alessandra se alteró se alteró ella está cantando no lo que pasa es que Alessandra viene siendo como una vuelta como una especie como de King Cardassian dominicana que lo que ella hace es el reperpero de una vez sí entonces le apagan la pampara de una vez de que sube una vaina pero va sí va pues sí entonces Alessandra siempre tiene un juidero en la red feo un juidero pero ella como antita porque yo creo que ella llega a los sitios y hace porque tiene su club de fan que están activos con ella le gusta lo que ella hace ella lo que es una influencer ahora mismo yo voy poniendo ropa y un sinnúmero pero oye una cosa tú acabas de hablar de influencer tú sabes quién una influencer dura dura ahora mismo en el país ¿quién? Paloma de la Cruz ella tú la has escuchado a ella me suena ella es Paloma de la Cruz encantada ella es Paloma ella es influencer de verdad no está bien ahí tengo que investigar a ver qué es lo que es investiga la cheque pero tú pero búscame ahora mismo para que me dé tu punto de vista del contenido por favor vamos arriba pero no pero las redes las redes de verdad hola Paloma ¿cómo estás? súper bien ustedes riendome muchísimo qué bueno yo me alegro de eso bueno para la gente que no sabe Paloma de la Cruz es una gran influencer de la República Dominicana y entonces tienes un libro ahora mismo escribiste un libro el vuelo de mi vida aquí se los paso para que vayan viendo un poquito de qué trata lancé hace exactamente un mes y la idea era el año pasado yo viví unas situaciones que me pusieron en un aspecto aspecto vulnerable y choqué con la realidad de que las redes sociales son muy aspiracionales lo cual está genial porque nos impulsa y nos reta pero pocas personas estaban mostrando su lado vulnerable y que les había costado llegar ahí y disfrutar de ciertos éxitos o victorias y ahí está el libro lo que ha sido es una autobiografía una autobiografía de un poco de lo que era Paloma antes de nacer siendo una hija la primera hija la primera nieta la primera sobrina de una mamá de 18 un papá de 23 viniendo Iván y mi mamá mi papá saliendo de la academia y un poquito de todo lo que he vivido que hoy disfruto contar pero que me valió trabajo una pregunta Paloma cuando se habla de que tú eres influencer o sea veo como que muchas marcas te utilizan ya tú das talleres te mandan muchos regalos el unpacking el unpacking ella hizo un unpacking ayer bueno pero que la idea usted habla con unpacking ¿verdad? no, no, no doble J le voy a ser sincero yo no sé lo que es tú no sabes lo que es un unpacking si me lo pudieran explicar para yo Paloma te va a decir bueno un unboxing porque es un unpacking un unboxing es el momento en mis redes sociales que yo he destinado para abrir regalos de emprendedores con el tema de los talleres he colaborado con muchos emprendedores que quieren lanzar sus proyectos y utilizo mis plataformas para hablar de lo que ofrecen y eso yo le llamo unboxing exactamente pero también tú haces unos videos subiendo todos los regalos que te hacen ay que mira que la gente me mandó un poquito de todo tienes que ayudarlo porque le mandan la vaina tú sabes porque es un día allí para acá claro que lo mandé pero tú sabes o sea que así que te mandan unos regalos tú puedes hacer un unboxing claro que sí yo puedo hacer unos mediantes lo tengo aquí estamos llegó la vaina tú le mando un regalo a Pamela ella hace un unboxing pero no hace un mediante o sea por ejemplo Pamela nuestra gente de Bucanan le mandan una caja de Bucanan ¿verdad? eso se cae bien espérate con toda la de la ley ponte para tu unboxing o mediante exactamente Paloma diría por ejemplo tú subiría en tus redes ¿qué tú dirías? ay que chulo está esto muchísimas gracias por el regalo lo voy a disfrutar ahora en esta época de navidad con mis amistades y ya les contaré qué tal qué tal eso es le mandan el mismo regalo a Dole Jota y lo sube en su cuenta la gente mía de Bucanan se alteró esto para el fin de semana se va a prender muchísimas gracias por el agrado ustedes verán cómo va a poner esta vaina me gusta la gente yo necesito hacer un dúo con él yo necesito hacer eso pero bien me gustó eso totalmente dos mundos las dos perspectivas una realidad la realidad es eso Paloma de la Cruz fina porque tú vives por Londra no tienes que decirme exactamente ¿en qué sector de la capital tú vives Paloma? La Julia en La Julia y allá Villafaro exactamente tú sabes dónde está Cancino Paloma Vida Real tú sabes qué Cancino ¿eh? no ¿usted sabe dónde está La Julia? porque se come Cancino no no encantada tenemos que conocer la gente claro el Dino Jan Paloma de la Cruz Rosa donde está Cancino y donde está La Julia así es que se vive señores y está en la misma en la misma capital señores en la misma capital señores es una vaina increíble Dios mío increíble mira Pamela y entonces Paloma mejor dicho y la gente que quiere por ejemplo tener tu charla conseguir el libro ¿qué deben hacer? todo está publicado en redes sociales palomadelacruz.com.do donde yo todos los martes envío una carta mi suscripción donde les cuento todas las oportunidades que tenemos de compartir colaborar y contarles un poquito de emprendimiento marca personal sueños mapas visualización creativa ya entiendo un buen Instagram un buen contenido está bonito el Instagram mira Paloma y te voy a hacer una pregunta pudiera resultar fea pero tengo que hacértela o sea ese es tu modo vivendi ese es lo que tú vives yo hago de todo porque también tengo las charlas tengo los talleres hago mentorías personalizadas trabajo con tiendas trabajo con marcas pero redes sociales e internet propiamente dicho sí pero bien ahí de verdad y qué raro que tú no estás en la televisión o en la radio estuve en la radio por mucho tiempo fui productor y co-conductora junto a Irán Toribbi y Lenzi Félix de Diario Moda y era algo que me apasionaba disfruto mucho esta plataforma pero no no tengo nada medio pienso que el Instagram se convierte en una pantalla ya que llega a todos lados a cualquier hora y que se guarda el contenido ya entiendo me parece bien todo cuestión de enfoque de enfoque sí pero muy bien mira Dios mío rápidamente las redes se calientan y dice pero profesor ya están chequeando el Instagram de Paloma pero bien el 3 de noviembre vamos a ver qué foto que hay el 3 de noviembre qué foto será estaba celebrando mi cumpleaños ese día estaba en la playa ya me imagino ok tú cumples los 3 de noviembre no el 19 pero para mí es una patronal del mes completo correctamente dice Juan Carlos pero doble J es enemigo del lápiz consciente no nunca es el papá del movimiento Dios mío mira dice que el lápiz consciente está preparando una producción que se llama Intelio que se llama Intelio que está hasta Pavel Núñez sí es verdad pero diga algo que la gente lo que está quejando es que tú no hablas del lápiz no lo que pasa es que yo no puedo hablar de una persona que no da noticias tú me entiendes el lápiz está trabajando su producción muy callado muy bajo perfil yo no puedo abundar sobre eso ahora cuando salga la producción si yo le escucho yo hago hasta un análisis de cada tema tú me entiendes pero mientras no esté haciendo nada yo no puedo hablar totalmente hay un chisme internacional ahora mismo en las redes con nosotros ¿qué pasó? le mandó decir Jennifer a Wendy ¿qué pasó? mire Jochi dígale a la amiga Wendy que a mí me gusta Albert pero no es mi dolor de cabeza nunca tanto Dios mío la talla lo buena aquí está Pamela de la Cruz o Paloma o Paloma 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 de la Cruz está Lía está el doble J Dios mío Tatávina está full hoy está Diana también está Diana aló buenas ese es el hombre vamos bien mi hermano cuénteme oh Paloma es una excelente chica le damos seguimiento desde los tiempos de allá de allá de allá de allá de allá con el tema de la ropa pero algo Paloma cuéntame para ser influencer al nivel que tú eres hay que ser popi que si tú eres popi ay sí Paloma que tú eres popi tú sabes que ahorita le iba a comentar el término de influencer te encuentra eso no es algo que uno dice soy influencer es una comunidad que te sigue y decide llevarse de tus recomendaciones pero no no hay que ser popi solamente comenzar a documentar tus días y atraer personas que le interese ese contenido tú sabes lo que es eso popi tú sabes que tengo que ahora tengo que actualizar ahora al día porque se me va entonces tú no sabes por ejemplo ella es popi sí ella es popi tú eres popi tú eres popi explícale lo que es popi ella es popi es popi es líbrido el híbrido por ejemplo explícale a Lía que es una mujer popi una mujer popi una mujer fina que como se dice necesariamente tiene que tener un estatus económico heavy bacano es una popi y hablar como la gente yo entiendo que yo entiendo que Paloma que debe explicarle lo que es una popi ok y después le explica lo que es una popa ok entonces explícale Paloma es que yo tenía un concepto en el país yo tenía un contexto un contexto distinto porque yo pensaba que popi también tenía que ver con la edad porque popi es como cachorro entonces tenía que ver con que tú fueras joven ciertamente fina como dice doble j pero la edad de los 30 para abajo de los 30 para abajo son popi porque todavía son chamaquitas tú me quieres entiendes ok claro mire entonces un guagua un guagua exacto quiero saber lo esencial tiene que ser seguidor de Rochi ya te supiste o sea si eres seguidor de Rochi tú eres guagua 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 tal fin si tú me entiendes y después la cultura como es la cultura tiene que desde el bajo mundo su bermuda su tenis alto su chaqueta las mujeres tú sabes su Jordan y su bar tú sabes una cultura totalmente diferente a la de la colega Paloma como pero tú le acabas de decir colega claro eso me influencia en los dos ay 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 Dios mío esto no tiene madre buena dime mi hermano alo buena dime pregúntale a Paloma si ella mueve el doble sueldo que si tú debes el doble sueldo Paloma no tengo doble sueldo soy emprendedora ya ahí está tú ella emprendedora no pasó lo mismo ay 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 alo buena se cayó buena alo buena buena Jochi cualquiera le emprende a la muchachita alo buena tócame primero felicitarte a ti Jochi por la oportunidad doble J doble J se está desenvolviendo bien y decirle a Albert que se está buscando bien en Navidad Albert Vera que te la está buscando en Navidad y doble J te felicitan por el trabajo doble J gracias gracias mi hermano seguimos activos siguen en sintonía porque tú eres como escueto a la hora de tu responder como así escueto explíqueme el significado escueto como el pinche de la grande liga yo ni escueto escueto es corto breve preciso preciso tú no abundas mucho claro eso es la vida es así tú tienes que ser preciso si está bien papá ya murió papá matalo rápido ya eso es todo mira pero te digo la verdad me gusta una dupla de Paloma y doble J se puso un lío cuenten conmigo cuenten conmigo una vaina sicaria una vaina sicaria el Paloma dijo si me gusta me encanta y dijo una vaina sicaria como tú dirías sería chulo como tú dirías como tú dirías el como tú dirías de la semana una vez a la semana comisión no porque son ustedes tiene el cerebro fluyendo mira como le llego así de ahí de lo que hablamos no porque espérate que está bien alimentado a propósito ¿qué usted comió hoy doble J yo comí mal hoy ¿qué pasó? usted sabe que los viernes se me complica la cosa hoy tuve que ir a la barbería salí como a las 12 tuve que hacer una cuanta diligencia por ahí entonces a la hora de comer yo vine comiendo como a las 2 de la tarde ¿y cada vez que toba el comedor? siempre en mi casa hay estufo pero lo que pasa es que la mujer me cocinó paella y yo tuve que comprar algo paella cuando fui a comprar pollo porque yo siempre se sabe que mi plan B es el pollo el ñao quedaba un cuarto el pollo o sea el plan ¿cuál es? esto arroba, habichuelos y re y el plan B re y sa pollo el ñao pollo el ñao y si hay un plan C y entonces espérate pero espérate entonces llegando es que tu estas llegando tarde al comedor lo viernes si ya cuando yo llego los que hay moros de habichuelos y carne de puerto yo no como eso así no me gusta mucho el puerto a mi me gusta en puya ok y entonces que comio finalmente oh cuando voy a comprar mi pollo muy contento porque cuando no hay yo me pongo contento porque el pollo es bueno yo voy yo voy a matar un pollito hoy cuando voy yo que lo cae los pollos no tiene que esperar hora y media para que salgan los pollos pero no te queda un medio por ahí una cuartica yo pero está bien dámelo con moros no hay moros y yuca tampoco y que lo que tu tienes guineito ay mi madre tuve como una pechuga una ala y un guineito ay no tu te comes medio pollo es de su comida medio pollo es de su comida del día de hoy hay que buscarte alimentos de aquí ahorita si tu vas si tu un día andas a comprar 10 mil guerreros juniors te da una depresión yo como un dos pollos quien tu andas con el con el grupo que le andas por ejemplo en estos días se fueron a un sitio yo andaba con un grupo y el fue como a un calvaño y volvió y encontró los dos pollos una vez y me dijo y usted de que la comas a comer mira me dicen por aquí que Paloma es muy amiga de Jennifer la de Santiago claro que si esa es tu hermana si nosotras de ellos son amiguis somos colegas coaches oh también wow pero bien Dios mio wow ay mi madre buenas ay ay dime mamota oye yo quisiera como que tu me complacas con eso estamos en navidad oiste ajá yo creo que doble j le cante a Paloma el tema de él el que él tiene es verdad es verdad le sale le sale le sale le sale el tema doble j dedicado a Paloma está bien uno que está retirado de la cantadera ya no 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 pero te sale te sale dedícaselo a Paloma oye este encuentro de hoy puede ser el surgimiento de una gran amistad doble j puede ser algo épico entonces doble j está activo te puedo grabar doble j oye oye pero préstale el audífono para que él lo diga vamos a ver la pista ok vamos a ver bambam instrumental bambam instrumental yo soy el doble voz yo soy el doble voz ok mira antes de entrar en esto estuve leyendo un artículo donde dice que el 50% del aguacate es agua y el otro 50% es cate gracias oye oye como dice a Paloma viene el tema viene el tema con Paloma nos fuimos dice 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 oye Paloma da melú pa pasar bucate dime que tengo que hacer pa yo robarte que tengo que hacer pa yo robarte Paloma da melú pa pasar bucate dime que tengo que hacer pa yo robarte soy pan pero luego está matando Dios mío que bueno está esto es complaciendo a su público doble jota aló buenas aló buenas oye habla un amigo tuyo venga pregúntale a Paloma cuál es su fan número uno y tú vas a ver quién es que te habla mi papá ese es mi papá ese es tu papá ese es el amigo pulito pulito mi hijo de verdad cómo tú estás hermano un placer oírte solamente para darle ánimo ahí a ustedes muy bien muy bien el papá de Paloma pero mándale un saludo saludo al papá de Paloma activo allá oyendo la cabina no 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 iba activo está oyendo claro pero que el activo lo va porque es que vamos a reivindicarnos oye es que tú todos los reservas activo 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 muerto ahí mismo eso es lo que significa Dios mío internacional buena aló sí buena oye mejor nosotros estamos enfrente de lo que puede ser una gran figura en República Dominicana de dónde me hablas de doble jota de Tampa Florida ay espérate de esta estampa dicen que doble jota puede ser una gran figura en la República lo que puede ser una gran figura un muchacho que se puede pulir y puede llegar a ser algo muy grande para el país hay doble jota bueno doble jota oye cómo está la gente hablando de ti por favor responde doble jota con gratitud eh con gratitud porque están ponderando y altura por favor y amabilidad y amabilidad vamos ustedes me avisan para yo darle arranca 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 tú puedes y ustedes me avisan para yo oye 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 amabilidad y gratitud oye oye amabilidad y gratitud dale dale eh quiero darle las gracias a todo el público radio escucha que me apoya día tras día cada vez que yo vengo al programa el mismo golpe ustedes no saben lo que ustedes están haciendo conmigo y se le agradece de corazón doble jota en la casa se lo dice se lo informa y se lo vuelve a repetir hablamos ahorita ya se lo dice se lo informa y se lo vuelve a repetir un saludo para ti para mí de parte de mí mismo ay dios mío y y y y y y y y y